El Jardín El Cigarrillo ya no me sabe el café Como a mí me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanco regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo este Y traerá tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar ¡Eso! 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 Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu aguada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para el triste ser perdida No habrá un instante que no adore de tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad Yo también sé de ti tu ilusión, tu soñar Bésame, no queda nada que explicar Afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abre el corazón, déjalo ser Y entrégate Pídeme Pídeme Solo amor Sin duda Te lo doy Pídeme Como soy Sin pensar Hoy es hoy Hoy es hoy Tómame No queda nada que explicar Afinidad No me pidas más de lo que yo puedo amarte Y verás que a nadie como a ti amaré No me pidas nunca que de ti no me aleje Y aquí estaré No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abre el corazón, déjalo ser Y entrégate No me pidas más de lo que yo puedo darte Y seguramente todo te lo daré Deja que abre el corazón, déjalo ser Y entrégate Me encanta verte en la mañana Recostadita allí en la cama Me encanta verte preparando El café con tantas ganas Dulcecito pa' alegrarme el alma Me encanta verte soñar Me gusta verte reír Me gusta verte reír Me fascina verte enojadita Con tus caprichos y tus dramas Y en la cama convertida en llamas Tú me llenas en la cama Tú me llenas de la alma Ya sé que yo me enamoré Tengo poca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Lo elegido Besitos de colores Porque fuiste tú La que me enseñó La que me enseñó el significado Y luego cuando estoy contigo Cuando estoy contigo A mi lado te necesito Y te dedico mi canción Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Tú me llenas mi vida Con tu querer Tú eres mi ángel Y todo mujer Tú llenas mi ángel Tú llenas mi ángel Tú llenas mi ángel Con tu querer Tú eres mi ángel Y todo mujer Porque fuiste tú La que me enseñó el significado del amor Ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color Mi amor Me llenas el ángel Y hace que yo me enamoré De tu boca mi niña Que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto Y te dedico mis canciones Tú alegras mis días Con tus besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores El Tocentro se lo hace otra vez Haciendo música Elegante Lucha Frankie Records Reni El mago es la melodía Y Marcel Es la guitarra Besitos de colores Roni Tú sabes que nosotros somos los elegidos Tranquilo Que nosotros si escribimos Si componemos Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me de valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Es tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con elanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certedad Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me de valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No sé si usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu tercera Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa Y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna De miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también tus pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura Sepa usted Que yo ya no tengo cura Sin tu amor De amor Como te va Vecina Veo que vas a salir Hoy quien vendra por ti ¿Cómo será el tonto que todo dé por ti y tú lo dejes ir? Desde mi ventana veo tu juego Más tú y yo sabemos quién ganará al final Y una vez más, mis besos caen en la nada Tú siempre igual, regresas en la madrugada Y mientras tú me das espalda, pretendo no morir de ganas Tú finge escogeré mi amor, pero vendrás mañana Guapo y conao, el ton nuevo Se está por recibir ¿Qué más puedes pedir? Otro galán, perfecto Irás a presumir Haciéndome sufrir Desde mi ventana veo tu juego Más tú y yo sabemos quién ganará al final Y una vez más, mis besos caen en la nada Tú siempre igual, regresas en la madrugada Y mientras tú me das espalda, pretendo no morir de ganas Tú finge escogeré mi amor Duele el amor Mi corazón muere de pena Cuando tú no estás Y una vez más, mis besos caen en la nada Tú siempre igual, regresas en la madrugada Y mientras tú me das espalda, pretendo no morir de ganas Tú finge escogeré mi amor Y una vez más, mis besos caen en la nada Y una vez más, mis besos caen en la nada Tú siempre igual, regresas en la madrugada Y mientras tú me das espalda, pretendo no morir de ganas Tú finge escogeré mi amor Pero vendrás mañana Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estar tan solito Esta pesadilla Quiero disfrutar Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Voy en la micro y me acuerdo de ti Llego a la pega y me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti Miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estoy aburrido Estoy tan solito Esta pesadilla Quiero despertar Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Con tu vestido Con tu vestido, porque te ando quieto todito el día Si tú supieras cuando me enloqueces, Juana María Me desespero, yo no aguanto más, quiero que seas mía Estoy aburrido, estar tan solito Esta pesadilla quiero despertar Vieras cuánto me lo que es, es Juana María Con tu vestido coqueteando el reto todito un día Si tú supieras cuánto me lo que es, es Juana María Me desespero, yo no aguanto más que lo que es, es mía Me acuerdo de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti No hace falta que me quites la mirada Para que entienda que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a defender las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida de otro lado Yo no quiero caricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño En el mundo entero El mundo entero En el mundo entero Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura, casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro, al menos eso siento De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando ya estaba listo Cuando ya estaba listo para quererte Que suerte como te fui a encontrar Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero Te quiero Y siempre así será Y siempre así será Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que quedó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegué a expectarte Y no es cuestión de egoísmo No fue tan fácil dejarte ir Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti Te quise y no me arrepiento Porque me llevo lo que aprendí A veces ganas perciendo Y no hay manera de fallar Y no hay manera de fallar Si das como te vi Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y no hay manera de fallar Si se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Tú disparaste primero Tú disparaste primero Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti Y aunque tu recuerdo arde No voy a caer Otra vez llegaste tarde No voy a caer Hay gitana canastera Cuando mueve las caderas Se me pone la cabeza al revés Y el baile de tu cintura Me parece la tortura Más bonita que me puedes hacer Hay morena brasilera Muchachita de Ipanema Cuando bailas en el carnaval Suave meneíto Me produce tal busito Que me pone el corazón a sudar Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Oh yeah Hay negrita del Caribe Que te escribo y no me escribe Si no mandas ni una postal Aún recuerdo el balanteo De tu cuerpo y me mareo Como un pato navegando en el mar Hay chiquilla americana Desde Chile hasta La Habana Cuando dejas tu silueta volar Me hipnotizas como un gato Y mis ojos como platos No te pueden dejar de mirar Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Oh yeah La española cuando baila La española cuando besa Ya se sabe que besa de verdad Y no es que la comparte Pero la española sabe De la misa más de la mitad Y por fin mi andaluzía Reina de la morería Cuando sale a la calle a bailar A comparte sevillanas A comparte colombianas Su salero no se puede aguantar Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Oh yeah Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú Yeah Dame pa' y dime tonto, pero dame pa' y dime tonto Y dame pa' y dime tonto, pero dame pa' y dime tonto Mueve tu cucu, mueve tu cucu 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 Mueve tu cucu Mueve tu cucu ¡Gracias!